Podemos recibir con un fuerte aplauso al señor Joaquín González que está con nosotros. ¡Es genio! A ver, cuando lo vi entrar, te juro que me quedé, porque claro, uno acostumbrado a verlo en Netflix, a verlo en series como Velvet, como Gran Hotel, Velvet Collection, de repente tenerlo acá a mí como que me hizo... Es raro, es raro, ¿no? Bueno, Chiquito, ya hablamos enseguida con vos, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Yo debo confesar, yo te conocí en Gran Hotel, una serie que me enloqueció porque la verdad que está buenísima. Creo que una de las mejores, ¿no? De España, al menos que acá en Argentina se ha valorado tanto. Después, bueno, siguieron tantos éxitos como Velvet y tantos otros. Pero ¿hace cuánto tiempo venís trabajando y triunfando en la televisión española? Pues no tanto, desde Gran Hotel. Se trata un poquito más a... Desde Gran Hotel, Gran Hotel... ¿Ah, sí comenzó todo? Sí, yo... ¿Año 2000 cuánto? ¿2013? ¿2012? 2011. Ah, 2011. 2011, sí. Yo nací en Barcelona y después estudié teatro allí y estuve durante mucho tiempo haciendo teatro hasta que finalmente salió la posibilidad a través de un casting para hacer Gran Hotel y allí empezó mi aparición en la televisión estatal, como si dijéramos. Sería la televisión española, la que vemos acá como televisión española internacional. Sí, sí, sí. Y después has pasado directamente a Antena 3, ¿no? Sí. Una de las cadenas más importantes allí en España. Y con toda esta sucesión de éxitos, porque además están haciendo tan buenas ficciones, ¿no? Bueno, eso parece, eso parece. Hay como una burbuja de éxito español que, bueno, vamos a aprovechar porque esto pasará, seguro. Y el reconocimiento internacional llega con Netflix. Bueno, claro, porque es la plataforma que de repente catapulta el trabajo de uno hacia el universo, casi. Le está pasando a tantos actores esto, ¿no? Sí. Dicen, gracias a Netflix estamos llegando a lugares impensados. Esto es Gran Hotel. Lo que están viendo es Gran Hotel, que no se ha emitido en la Argentina. Sí se vio Velvet, ¿eh? Alguna temporada, ¿no? Toda la serie completa en Telefe, el canal líder de este país. Pero Velvet todavía no se ha, Gran Hotel no se ha emitido. Bueno, Greta, aquí lo tenemos en vivo para nosotros. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero es un placer tenerlo acá, poder contar con él y poderlo entrevistar. Porque, a ver, yo Gran Hotel también la vi, me pareció fabulosa, pero yo debo reconocer que para mí Jonás era todo en Velvet. Así que como que era el primo de Pedro. Así que, bueno, y después, bueno, en Velvet Collection y demás. Pero digo, ¿qué te parece la Argentina? ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo te recibieron? Porque sé que acá te quieren mucho. Tenés un público muy grande a través de estas series que se han visto por Netflix y demás. Pero digo, ¿cómo encontraste al país? ¿Qué es lo que te está gustando hasta el momento de tu visita por Argentina? Bueno, de momento, esta segunda vez, porque yo ya estuve aquí hace dos años. Esta segunda vez he visto poco porque llevo toda esta semana, yo llegué el domingo. Todavía me estoy adecuando al invierno porque yo venía del verano. Y he visto poco, he visto poco porque he estado haciendo mucha promoción de teatro. Bueno, hombre, la Argentina, digamos que el cariño es recíproco, tanto que yo vengo a presentar un espectáculo que habla de Argentina. Exacto. Sí, un unipersonal. Sí, un unipersonal que habla de ese cariño que yo descubrí aquí en Argentina. Porque yo no me esperaba, cuando vine hace dos años, no me esperaba que la gente me reconociera. Y lo que yo recibí es una hospitalidad tremenda, así que es casi como un devolver ese cariño. Y a raíz de eso surge esta idea de hacer esta historia basada en Argentina. Bueno, claro, yo vine aquí a viajar un mes, la primera vez que viajaba solo. Y no llevaba nada preparado y fui armando el viaje sobre la marcha. Fue tan bonito y fue tan bien que al volver, pues justamente Pedro Alonso, que es otro actor de la Casa de Papel que hace de Berlín. Sí, claro. Pues él me dijo, tal como lo cuentas esto tienes que escribirlo y tienes que convertirlo en un unipersonal. Y al final le hice caso y aquí estoy dos años después. ¿Te sorprendió Argentina? Digo, porque cuando llegaste armaste el viaje sobre la marcha. Fuiste a lugares que leí, estuviste por las provincias argentinas. Esta escena, perdón, esta escena que vemos es tremenda, porque cuando después descubrimos que en realidad no había muerto, primero que todos nos pusimos contentos porque es lo que queríamos, ¿no? Pero de sopilante. De sopilante que está llorando durante 15 minutos y resulta que no estaba muerto. Decías. No, digo que si te sorprendió Argentina, porque este unipersonal que se llama Tocando al Frente un viaje por Argentina, llegaste sin planes y fuiste a distintas provincias. ¿Te terminó gustando qué? ¿Todo? Digo, la gente, los lugares, el paisaje. Sí, a mí lo que más me sorprendió es que en el mismo país tenéis todos los climas y todos los paisajes, casi casi. Entonces están desde las cataratas hasta los glaciares. En las cataratas yo tenía calor, en los glaciares me moría de frío. Todo en un mismo viaje. Sí, sí, todo en un mismo viaje. Entonces tengo que decir que tuve una consejera que es, bueno, yo le llamo tía Cristi, así cariñosamente, que ella me estuvo un poco guiando, decir, tenés que ver esto, 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 y le hice bastante caso y estoy contento de ello. Perfecto. Te quiero volver a preguntar sobre Netflix y las series españolas, porque quizás, no sé, qué pasa con estas series que en España por ahí no explotan, como fue La Casa de Papel. Sí, de muchas, sí, pero La Casa de Papel. Sí, pero claro, exactamente. ¿Por qué quizás no explotan en España, pero sí en el resto del mundo, que es tan popular? ¿Qué sentís? ¿El pueblo español? ¿Por qué sentís eso? La verdad es que no te sé responder, porque allí no tanto y aquí sí. No lo sé, no lo sé. No te sabría decir. Sí, son cosas que no se entiende, pero que está pasando. Le pasa a muchas series norteamericanas también, que quizás pasan inadvertidas allí y después en el mundo son furor. La verdad es que estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y la verdad es que recién te escuchaba, que es la segunda vez que estás en la Argentina y demás, y siempre esa hermandad entre España y Argentina, sobre todo también en los momentos difíciles, porque hace algunos años cuando en España no estaban bien las cosas, muchos han venido en la Argentina. Y antes nosotros, año 2000, 2001, ¿cuántos habían viajado así a España? Así que estamos siempre ahí en esa conexión constante. Bueno, sí, sí, parece como una relación de primos. Exacto, exactamente, exactamente, Greta. Te saco un poquito de lo que es el espectáculo en sí y te pregunto por algunas repercusiones, si es que las escuchaste en España. Bueno, vos sabés que Argentina está viviendo un momento difícil, complicado, crisis. ¿En España se habla de eso también como en algún momento nosotros ponemos los ojos nuestros en otras cosas que pasan en el mundo? Ahora mismo, es decir, yo estoy enterado porque hay algo que ahora me une a Argentina y entonces voy preguntando y demás, pero sinceramente tampoco es que vea mucha televisión allí y demás y no te sabría decir, pero mi sensación es que no tanto, no tanto. Seguramente cuando hubo aquí la crisis más grande sí que se habló más, porque yo era más pequeño e incluso me enteré. Ahora no tanto, ahora no tanto. Es mi sensación, pero igual... También están viviendo de otra manera y yo estuve en España ahora en este mes de enero, estuve en Madrid y dialogaba con mucha gente y les preguntaba cómo están, cómo viven, cómo se sienten y están contentos y están avanzando y dicen la verdad que... Hablaba por ejemplo con un taxista y me decías, yo estoy muy contento, no me sobra, pero tengo lo que necesito para vivir y un poco más y estamos seguros, eso acá no pasa. Esto hoy por hoy hablas con un taxista, con mucha gente y no te dicen, estamos contentos, estamos viviendo bien. Así que como en poco tiempo también se han recuperado, ¿no? Sí, sí que es verdad que parece que corren aires mejores últimamente. De todas maneras me causó gracia cuando llegué porque... ¿Qué pasó? Estaba... Bueno, lo primero que vi es todo el tema este del allanamiento, de... Ah, sí, sí, justito. Sí, sí, de la casa y demás y cómo se hablaba de que la justicia ya no es imparcial y demás y pensé, mira, en España está pasando igual con todo el tema ahora de la independencia de Cataluña que es algo que también me toca bastante de cerca porque yo soy catalán y demás y al final... ¿Qué mirada tenés respecto a eso, de este pedido de independencia de Cataluña? Yo tengo una mirada bastante crítica con ambos lados porque creo que no ha habido una intención real de ponerse de acuerdo y entonces el pueblo ha ido como atrás y eso me parece como político una irresponsabilidad bastante grande. ¿Está vos? ¿Dijiste que sos catalán? Sí. ¿Sos de Barcelona? ¿Qué pensás de Messi? ¡No! No sabía, yo sabía. ¡Ay, ay, ay! ¿En qué sentido? En todo sentido. Ustedes lo tienen... El señor no le agrada mucho. No, no, pero te pregunto. Messi va a ser en Argentina, no le gusta. No, no, a mí Messi para mí no debería estar en el seleccionado, pero es una cuestión secundaria. Ahí empieza. Me interesa saber qué es lo que te pasa a vos con Messi. Porque, ¿cómo lo ven? Allá en Barcelona todos lo quieren y acá te encuentras de repente algún dinosaurio como yo que no le gusta. ¿Eso lo entienden ustedes o no? Bueno, la verdad, mi sensación es que cuando de repente Messi llega a Argentina tiene una presión tremenda que igual en Barcelona no la tiene. Porque es verdad que en Barcelona, digamos, los resultados le han acompañado y quizá con la selección no. ¿Te gusta el fútbol, no? A mí sí. ¿Vas a la cancha? ¿Y te gusta Messi? A mí me gusta verle jugar porque me parece que es un muy buen jugador. Y no solo él, sino el equipo que le rodea. Pero a eso iba. Igual aquí en la selección no tiene los mismos compañeros y eso cambia. No lo sé, pero no me querría meterlo. Pues si acá no lo contiene. ¿A qué no lo contiene? Pero es lo que hicimos todos igual. Un poco el diagnóstico a la presión también. Eso lo tenemos todos. No sé, no sé. Ahora, igual sí sos fanático del Barcelona o no sos del Barça vos. Sí, sí, yo soy... Lo que pasa es que soy del Barça desde que tengo uso de razón. ¿No sos Periquito? No, no soy Periquito. Periquito es el cincho del español. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, nadie me dio a escoger, pero es verdad que... Sobre todo hace un tiempo era muy, 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 muy hincha porque además yo después con un casete en casa intentaba imitar al locutor de la radio que yo oía relatar los partidos y entonces era muy hincha. Ahora poco a poco, bueno, lo fui dejando un poco, pero sí, me gusta, me gusta. ¿Y de la selección te, digamos, te gustó, te decepcionó un poco también el papel que hizo España en este Mundial? Ah, bueno. Porque a nosotros Argentina nos decepcionó, la verdad que lo hemos criticado mucho, los periodistas, la gente, en realidad esperábamos un poco más que no se dio y hoy España no lo fue tampoco también. Claro, igual tiene que ver con las expectativas que ya tenía. Me parece que pasa por lo mismo, porque Argentina llegó, digamos, entró casi por la ventana en el Mundial. Lo que me gustó de este Mundial es que llegaron al final selecciones que nunca llegaban. Es muy bueno. Eso siempre es... Enseguida quiero profundizar un poco más en lo que estás haciendo, ¿no? Aquí en Buenos Aires a nivel artístico, pero antes recién introducíamos la nota diciendo el éxito de la plataforma Netflix, ¿no? Y cómo con Netflix están llegando a países impensados producciones que en definitiva antes no salían de ciertos lugares. Calculo que consumís Netflix, sos uno de los que tanto sigue esta plataforma. Quitando, sacando, dejando de lado lo que es las series españolas y las que has participado, ¿cuál es tú o tus dos o tres series que decís me encantan? Mira, hay una que me encanta y que ya la he visto, pero a veces rescato algún capítulo que es Black Mirror. Claro, sí. Que habla de la aplicación de las nuevas tecnologías a este mundo que... Bueno, habla de cosas que son ficción, pero que están casi ya a la vuelta de la esquina por pasar. Con un primer capítulo impresionante. Sí, sí, sí. Del sardito, bien. Del sardito. Ok. ¿Y cuál otra? Esta después... Claro, esta no es tanto Netflix, pero es otra plataforma que es Juego de Tronos, que también me encanta, me gusta por la época, me gusta por, bueno, por el significado que tienen palabras como honor, venganza en este tipo de series. Claro, claro. Bueno, Juego de Tronos que la tenemos en Telecentro Play. Exactamente. En Telecentro Play, que es una plataforma muy similar a Netflix, allí se puede ver Juego de Tronos. Y la tercera, esa que decís también, me gustó, me ha marcado. Pues la tercera igual podría ser House of Cards, que me parece un trabajo de actores maravilloso y que, bueno, realmente te deja ver, digamos, como la intimidad de lo que es la política, ¿no? Seguramente habrá cosas ficcionadas, pero bueno. ¿Cuánto tiempo te quedarás en la Argentina? Seguro, seguro hasta el 28 de septiembre, que es cuando termino la última función de Tocando al Frente, pero mi intención es alargar un poco más y ir... donde no pude ir, pues ya sea Tierra de Fuego, Bariloche, todo este... ¿El Calafate? Calafate estuve, sí. Si te quieren ver esta noche, si quieren ir a verte, si quieren ver el espectáculo hoy, mañana, algún momento del fin de... estamos en fin de semana largo en Argentina... Bueno, todavía no he estrenado. Bueno, entonces, ¿cuándo puede ser? Estrenamos el 24 de agosto. Ah, está, la semana que viene. Sí, la semana que viene y estaremos todos los jueves y viernes a las 9 en el Teatro El Vitral, allí con Rodríguez Peña, con Corrientes, esperando que venga la gente a ver el espectáculo y a pasarlo bien. En la esquina, la ubicás, en Corrientes, sí. Y Rodríguez Peña y Rodríguez Peña. Exactamente. Si te queda algún tiempito libre, o sea, no sé si apenas terminas de hacer esto, esta gira por acá, te vas o te quedas un poquito más. ¿Qué lugar te faltó recorrer de Argentina o tenés en mente ir a visitar? Si te dan los tiempos. Bueno, Tierra del Fuego. Estos que decía, Tierra del Fuego, Bariloche, igual también Mendoza, Córdoba, todo esto Ah, varios. Me gustaría, San Martín de los Andes. Ah, buenísima. Es hermoso. Los Siete Lagos. ¿Qué te gusta de la televisión argentina? ¿Qué personaje? Pues la verdad es que he visto poco. ¿Poco? He visto poquito, sí. ¿Y los que tienen alcance internacional? ¿Algún actor? ¿Ricardo Darín? Sí, claro. Ricardo, el chino, Leo. ¿Susana Jiménez la conocen aquí? ¿Susana Jiménez? Sí, sí, sí. Yo siempre cuento que para el personaje de Gran Hotel, el director, para Andrés, el director me hizo ver una secuencia de Diego Peretti al teléfono y me decía, fíjate bien en este actor porque sufre muy bien, me decía el director. ¿Lo conociste después? No, no lo conozco, no lo conozco, pero siempre me ha hecho gracia porque es un actor que sufre muy bien y sufre de verdad, pero es cómico. Y eso es lo que quería el director conseguir con el personaje. ¿Qué hace Loren en el tiempo libre en Buenos Aires? No sé, tenés un tiempito libre entre función y función, estás jueves y viernes, vas a un bar, conoces alguna parte de la ciudad. Bueno, ahora mismo he estado yendo a televisiones, radios, notas por aquí y por allá y poco, llevo cuatro días apenas aquí. Pero sí que cuando tenga un tiempo me gusta mucho caminar, caminar la ciudad, caminar, caminar. Y esta ciudad es grande para caminar. Con cuidado y con precaución. Con cuidado y con precaución. Bueno, queremos recordarles desde el 24 de agosto entonces, ¿no? Te pueden ver, vamos a recordar allí en Corrientes y Rodríguez Peña, uno de los lugares más concurridos y visitados sin duda de la capital federal. Estas imágenes que estamos viendo son... Sí, son del espectáculo. Exactamente del espectáculo. Allí va... Si no lo hace por mi agro, por él. ¿A ver? Ah, que admita la verdad. Uy, pero el audio no es el mismo. Estas son las imágenes. Ahí estamos, escenarios naturales, urbanos. Bueno, para no perdérselo. No, la verdad que no. No hay que perdérselo. Así que aprovechar los que tengan la posibilidad de ir a verlo. Nosotros también. Qué bien, sí, por favor, estáis más invitados. Yo le quiero hacer una última pregunta, porque me da la sensación que en Velvet se hizo, a raíz del rodaje y todo, como amistad entre todos ustedes, ¿no? Y me parece que después también con Velvet Colección es como que siguió. Ahora, si me tenés que elegir una de las dos, Marta Azas o Paula Echeverría. ¿Con quién tenés mejor relación hoy? Sí. Porque fue como distinto. Me parece que en Velvet tuviste un poquito más de relación con Marta Azas y en la otra colección. A revés, a revés, ¿no? En la colección más con Marta. En colección Paula Echeverría está dos capítulos. Por eso. Sí, apenas después aparece. Pero te refieres con los personajes. De amistad, fuera de la ficción. Pero además de amistad que te hayan quedado. Bueno, en realidad, bastante con las dos. Con las dos. Sí, pues yo veo que en Instagram se ponen cosas todo el tiempo. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, Paula, desde que dejó Velvet Colección, ella tiene muchísimo trabajo y es difícil coincidir con ella. Y, claro, con Marta coincido más en los rodajes que todavía... También bancamos a Maya Salamanca. Ah, sí. A la hora de que somos grandes fanáticos de Maya Salamanca. Es monísima parte. Y yo en número uno. Bueno, queremos agradecerte por haber venido. Invitarlos a todos a que puedan visitarte, a que puedan verte desde el 24 de agosto. Entonces, en este lugar, allí en Corrientes y Rodríguez Peña. Y, bueno, disfrutar. Disfrutar. Te quedás entonces hasta fin de mes y un poco más. Y un poco más. Sí, sí, sí. Nada, muchas veces. Fin de mes de septiembre, digo, ¿no? Sí, finales de septiembre. Ana, no lo saludaste. Hola, ¿cómo estás? Ella hace policíacos, policiales. Pero bueno, ahí estamos. No, bueno, preguntarle. Hay muchas personas que lo están viendo. Hay muchas personas que te conocen. No dijo nada de la vida personal. Ahí está, por eso quería reservar para el final. Ni lo voy a decir. Acá es muy común en la televisión. Para mí, ya lo estoy viendo. Acá todos hablan de todo. Pero algo. ¿Te gustaron las personas que están acá en Argentina? ¿Qué tipo de gustos tenés? Las mujeres de Argentina. Saliste. ¿No preguntaste vos? Vení, te más conmigo, también, que tenés alguna preguntita para hacer. No tuve tiempo de salir. No tuve tiempo de salir todavía. Todavía tengo ganas. Tengo ganas de salir y de vivir un poco la noche argentina. Y hasta ahí puedo leer. No, pero justo a poco quedó eso. Acercate, Majo, ahí con Ana. Y una pregunta también para Joran, que estabas contenta. Acercate, Majo. Que venías, querías saludarlo, preguntarle. Ahí estamos, Majo Sarasola, que nos habla del clima todos los días. Y tiene una preguntita para vos. Y una clásica pregunta que se me la hace a la gente. Jeros, cuando vienen a la Argentina, ¿qué le parece las mujeres argentinas? Ahí va. A ver, muy entusiastas. Muy entusiastas. Muy entusiastas. Sí, muy entusiastas. Me parece una buena respuesta. Distinta a la de los demás. Para bajar como realizan la repuesta. Yo diría gauchita. Bueno. Le damos un aplauso. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Hacemos una pausa. A ver, se ha venido. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias.